Música Entre nuestra tierra y nuestra vida Entre tu vida y la vida Entre la noche y la verdad Se pasan dos días Quiero ir a la cabeza Llegados por los días Tanto queremos tener Algunos años venimos Y quiero, quiero volver Un poco el tiempo Cuando se empieza a encontrar Alguna lucha en su piel Treinta Tres años Tres años Tres años Tres años Tres años Tres años Tres años